Hola a todos, soy Fran Senderichas desde mi canal TraeSenderismo. Estamos en el pantano de Benajéber con la próxima ruta a Varchel. Os enseño el pantano el agua que tiene, el pantano de Benajéber de la provincia de Valencia. El nombre del pantano de Benajéber es por el pueblo de Benajéber. Os lo quiero enseñar porque está lleno de agua, llenísimo. Si hago este vídeo corto por la primera parte para que veáis el agua que tiene. Un poco para que veáis lo que es el pantano. Este es el pantano, la cartera que pasa por el pantano. Más o menos aquí. Más o menos ahí os enseño lo que es el pantano. Ahora vamos por la segunda parte de la ruta. ¡Nos vemos en la ruta! ¡Seis felices a todos! ¡Hasta luego, adiós!